Muy buenas a todos chicos, que tal? Bienvenidos nuevamente al canal chavales Sin nada chicos, el día de hoy venimos con un pedazo de truco que obviamente chicos No tenemos que olvidar este pedazo de truco que les vengo a traer el día de hoy Porque es una manera que vamos a duplicar pues totalmente masivo, vale? Y matrícula totalmente limpia, vale chicos? Así que nada, espero que os mola el vídeo Ya sabéis que tenemos un sorteo activo de dos cuentas chetadas Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal Activar la campanita de las notificaciones Y comentar y dejar tu pedazo de like, vale? Para ver que yo sigues ahí activo Cada día que suba un vídeo Así que nada chicos, espero que os mola el vídeo Ya sabéis, dentro vídeo Muy buenas a todos chicos, que tal? Bienvenidos nuevamente al canal chicos Sin nada, el día de hoy estamos aquí con un pedazo de truco, vale chicos? Que obviamente vamos a necesitar varios requisitos para hacer este pedazo de truco, vale? Pero no se preocupen, vale? Porque en la descripción les voy a dejar varios métodos también que están funcionando a día de hoy Totalmente solo sin ayuda Pero bueno, esto es un truco que la verdad que es muy pero que muy bueno Y pues no tiene que quedar en el olvido Porque vamos a duplicar autos masivamente Y matrícula 100% pues limpia Así que nada chicos, para este truco lo único que necesitamos tener pues unas instalaciones Un vehículo armado dentro de las instalaciones Y obviamente ese vehículo armado tiene que poder acceder al Avenger, vale chicos? Y pues la ayuda de un amigo de nosotros Aquí chicos les voy a explicar lo necesario, ok? Como veis yo tengo este vehículo armado pues que podemos guardar en nuestro Avenger, vale? Que podemos meterlo a nuestro Avenger Aquí chicos lo que voy a hacer será lo siguiente, vale? Lo que vamos a necesitar vendría siendo pues motos Fagio, vale? Para este método vamos a necesitar estas motos Y vamos a guardarlas en cualquier garaje que ustedes tengan vacío Cualquier garaje donde quieran guardar las copias Pero ojito, muy importante No podemos guardar las motos Fagio en la sede del club de motero Si tenéis motos Fagio en la sede del club de motero Pues simplemente sacarlas y guardarlas pues donde ustedes quieran que vayan a Fagio Yo en mi caso tengo por aquí como unas 4 Fagio En lo que vendría siendo pues en el garaje de oficina Voy a guardar ahí las duplicas Así que nada, para este truco Sesión por invitación chicos Invitamos a nuestro amigo, vale? Y que es lo único que va a hacer nuestro amigo aquí dentro de lo que sería el Avenger Nuestro amigo se va a dirigir a actividad rápida Actividad y va a elegir cualquier de estas actividades que está aquí Podemos elegir Dardo Y le da a jugar esa actividad con amigos en la sesión Obviamente estamos aquí los dos solos, ok chicos? Así que nada, él simplemente tiene que hacer eso y ya está, vale? Nosotros tenemos que esperar esa invitación de nuestro amigo, vale? Así que nada, mientras nos llega la invitación de nuestro amigo Nosotros simplemente vamos a subirnos al vehículo armado, vale? Aquí dentro del centro del Avenger, perdón, me decía el centro de operaciones móviles Aquí dentro del Avenger chicos le vamos a dar hacia atrás Y nos vamos a poner en la sección de salir del Avenger, vale? Bueno, aquí vamos a buscar, vale? Mediante el grupo de voz, obviamente que estoy aquí con mi amigo Con el grupo de voz, si no ustedes simplemente se dirigen a su perfil Y van a buscar aquí pues a que él está jugando, vale? Obviamente nos va a poner aquí que se encuentra jugando pues a Grand Theft Auto V Obviamente porque está conmigo en la sesión, vale chicos? Le damos aquí, le damos a la X Y aquí nos va a poner pues una opción para poder unirnos a él Nos vamos a unir dos veces, vale? Le damos aquí doble botón PS, vale? Cancelamos esa alerta, nos volvemos a unir, cancelamos Aquí ojito, vale chicos? Le vamos a dar a salir del Avenger Cuando le demos a salir del Avenger Vamos a esperar un segundo y medio rápidamente Doble botón PS, nos unimos al amigo Esperamos un, nada, dos segundos en la primera alerta La aceptamos y ya luego en la segunda alerta Que esta que nos ha salido aquí de error Pues nosotros escucharemos que nos va a subir a la nube, vale? Y como veis vamos a aparecer aquí debajo del mapa Y nosotros vamos a morir Y nuestro amigo se va a quedar en pantalla negra de carga infinita Ojo chicos, muy importante Si a ustedes vuestro personaje parece debajo del mapa Pero lo que sería en el centro de los santos Lo que tenéis que hacer chicos Es crear una nueva sesión Poniéndose reaparición en las instalaciones, vale? Nos ponemos, vale? En este caso me lo pongo yo Porque soy el que va a duplicar Reaparecer en las instalaciones Y pues ya deberíamos de caer pues aquí en la instalación Y empezar a hacer el truco Nada chicos, aquí mi amigo Pues se va a quedar en pantalla negra de carga infinita En nuestro vehículo Yo aquí lo único que he hecho ha sido matarle, vale? Le vamos a matar Y ya cuando lo matemos Él ya va a aparecer normal Pero ya lo vamos a tener bugueado Para empezar a duplicar vehículos masivos, vale? Estos bugueos, vale? Este bugueo en sí Solamente vamos a realizarlo una vez Y sirve tanto como para Playstation 4 Como para Xbox Ojito chicos Si no tenéis amigos O lo que sea para hacer este método Hay muchísima gente que tampoco lo tiene Y puede ponerlo en los comentarios, no? Y se ayudan mutuamente Yo os lo pido por favor Que os ayudéis un poquillo ahí, vale? Y pues así Somos más generosos, no? Aquí con la peña, no? Bueno, ya ustedes saben a lo que me refiero, ok chicos? Bueno, vamos a ayudarnos pues entre todos Y pues poder duplicar vehículos Y poder hacer dinerito, ok? Bueno, cuando nosotros estemos aquí En el arena Ojito, vale? En el arena O en el casino Porque este truco también funciona en el casino, vale? Yo en este caso lo voy a hacer en el arena Pero en sí, si lo hacemos tanto en el arena O en el casino Va a ser lo mismo, vale? Cuando ya nos encontremos aquí En el arena O el casino Vamos a solicitar nuestro centro de operaciones móviles Y este centro de operaciones móviles Ojito, muy importante Necesita tener pues plaza de aparcamiento Para poder guardar vehículos dentro de él Pues este vehículo Vamos a aparcarlo pues Fuera o del casino O de la arena, vale? Dependiendo donde nosotros estemos duplicando Yo en este caso voy a duplicar Pues en el arena Si ustedes lo hacen en el casino También funciona de la misma manera, vale? Lo vamos a aparcar por aquí cerca, vale? De estos dos sitios Que os acabo de mencionar Y nos vamos a registrar En el club de moteros, chicos Aquí ya es duplicar Va a ser lo mismo todo el rato Voy a duplicar un par de vehículos Para que ustedes vean pues De lo que les digo Que es masivo Pues y matrícula totalmente limpia, vale? Nos vamos a registrar En el club de moteros Y aquí vamos a solicitar Una moto, vale? Mediante el club de moteros Muy importante La moto no puede ser Ni una facio Ni una Ni una pues Una opresor MK2 O una opresor normal, vale? Vamos a solicitar cualquier moto, vale? Como veis Esa moto Nuestro amigo se va a alejar Con él un poco Y cuando se encuentre Ya lo suficientemente lejos Nos va a dar la opción Para poder solicitar otra moto Así que aquí si chicos Es cuando vamos a solicitar La moto facio Porque esa moto facio Vamos a transformarlo En un Isis Pues el cual Dependiendo de como lo tengamos tuneado Nos va a dar Entre un millón, vale? Un millón y medio Y un millón novecientos mil Eso ya es Dependiendo de como ustedes Lo tengan tuneado el Isis Vale? El vehículo que vamos a duplicar Muy importante Tener el vehículo Que queremos duplicar Pues en el arena O el casino, vale? Por ese motivo No hemos venido A estas dos localizaciones Que funcionan perfectamente O el arena O el casino, vale? Va a funcionar igual Aquí chicos Yo he entrado aquí a la arena Que es donde tengo Mi vehículo Que quiero duplicar Obviamente Tenéis que duplicar Este vehículo Que voy a duplicar yo Porque mucha gente Con trucos anteriores Me ha dicho Que ha estado duplicando Vehículos de lujo Y no les da demasiado dinero Obviamente chicos Esos vehículos No dupliquéis Porque tienen Algo ahí Pues que no te va a dar Más de cincuenta mil Más de cien mil Por estas duplicas Quiero que os fijéis bien Vale chicos Como nosotros Bueno Mi amigo está bugueado Y está subido encima De mi moto Nosotros nos vamos a subir Al vehículo que queremos duplicar Y vamos a poder conducir Con él Por aquí dentro De lo que vendría siendo Pues nuestro arena Vale? Lo mismo vais a poder hacer En el casino Muy importante chicos Pues la puerta Del piloto Vale? Tenerla tapada Ahí contra la pared Vale? Yo en ese caso Lo he puesto ahí Contra ese puntal de hierro Que está ahí Vale? Y ya aquí vamos a coger Otro vehículo Vale? Que tengamos aquí mismo En este garaje Y vamos a taponarle Pues la puerta Del copiloto Y ya estaría Vale? Así de sencillo Es lo único que tenemos que hacer Cada vez que vayamos a duplicar Le taponamos la puerta A ese Isis Que ese Isis Tiene matrícula personalizada Pero no hace falta Vale? Ahora ustedes lo van a ver Y nos vamos a la puerta Y como veis En la sección que me aparece arriba Salir Cambiar de planta De lo que vendría siendo aquí Y tal Nos vamos a poner En la sección De salir Y vamos a presionar X Y lo que vendría siendo Triángulo Para subirnos al vehículo A la vez Vale? La X obviamente Es para aceptar Que queremos salir Y el triángulo Para que nuestro personaje Se teletransporte al vehículo Y mirar chicos Aquí cuando estemos fuera Le decimos a nuestro amigo Que se baje de la moto Y cuando se baja de la moto La matrícula va a cambiar Totalmente Vale? Este vehículo Ya sería el primero Que tenemos duplicado En este caso Yo tengo aquí Ocupado el centro de operaciones Pero da igual Si lo tenéis ocupado O si lo tenéis vacío Vale? Eso da absolutamente igual Vale chicos Si os sale esa alerta Pues simplemente Aceptar Porque no os preocupéis Porque ese vehículo Que tenéis ahí En el centro de operaciones móviles No se va a perder Vale? Bueno Como veis chicos Aquí ya tenemos El primer vehículo duplicado Aquí para hacerlo masivo Vamos a volver a hacer lo mismo Pero esta vez Con este vehículo Que tenemos aquí Sacamos este vehículo Que tenemos en el centro De operaciones móviles Que es el primero Que acabamos de duplicar Y eso lo vamos a dar A nuestro amigo Vale? Este mismo vehículo No se falta ya solicitar Ahora otra moto Simplemente vamos A llevárselo a nuestro amigo Y nuestro amigo Se va a alejar Con este mismo vehículo Que acabamos de duplicar Un poco Vale? El se va a alejar Un poco Y nosotros Mediante el club De motero Como veis Nos va a saltar Nuevamente la sección Para poder solicitar Una moto Cuando nuestro amigo Ya se encuentra Un poco lejos Ahora aquí chicos Vamos a volver A solicitar Otra moto Y volvemos A realizar El mismo proceso Que acabamos De realizar Es muy fácil Vale? Es muy fácil La verdad es que yo Lo veo bastante bien Ya sabéis Si no tenéis ayuda Ayudaros entre vosotros Es lo único que os pido Vale? Que además Que es un truco Muy fácil Primero lo hace uno Luego lo hace otro Y ganáis los dos Vale? Bueno Como veis Aquí nuevamente Volvemos a hacer lo mismo Nos subimos al vehículo Que queremos duplicar Y vamos a volver A taponarle la puerta Pues del piloto Y nos bajamos Vale? Y luego la puerta Del copiloto Se la taponamos Con cualquier otro vehículo Que tengamos aquí Ya que aquí vamos a poder mover Todos los vehículos Vale? Le taponamos la puerta Cuando le taponemos la puerta Chicos Nos vamos pues A bajar de este vehículo Y lo mismo En la puerta de salida Le vamos a dar X y triángulo A la vez X para aceptar Lo que queremos salir Y triángulo Pues para teletransportarnos Al vehículo Y como veis Ya cuando esté aquí fuera Le digo a mi amigo Que se baje de la moto Y nuevamente Tengo otro vehículo Duplicado Con matrícula Totalmente limpia Guardamos este vehículo Nuevamente En nuestro centro Operaciones móviles Y todas estas dúplicas Vale chicos Todas estas dúplicas Se van a ir Al garaje Donde ustedes Están solicitando Las motos ¿Vale? Obviamente Tienen que dirigirse allí Donde ustedes Tenían las motos Pues y verán Que todas esas motos Se han transformado En Isis ¿Vale? Aquí nuevamente Queremos duplicar Volvemos a hacer lo mismo ¿Vale? Pero en este caso Yo iba a duplicar Solamente dos vehículos Y me he venido Donde tenía guardado Pues lo que vendría siendo Mis motos ¿Vale? Mis motos Para que ustedes vean Pues que se han duplicado El truco es muy fácil Es muy sencillo Obviamente es con ayuda De un amigo y tal O seguramente Quieran realizar el método Que es este De solo sin ayuda Que lo he subido ayer Y antes de ayer A mi canal ¿Vale chicos? Os lo estaré dejando En la descripción Para que quieran realizar Esos métodos Pero bueno Con este método Pueden realizarlo Tanto la gente de Xbox ¿Vale? O como la gente De Playstation 4 ¿Vale chicos? Así que es muy bueno Y también sería Bastante bueno Que vosotros me ayudéis A compartir este vídeo Y también dejando Vuestro pedazo de like Y muchos comentarios Bueno Dejar muchos comentarios Pero verlo Para que el vídeo Obviamente se llegue A más personas ¿Vale? Se comparta mucho más Y ya sabéis Si sois nuevos chicos Suscribiros al canal Os prometo Que esto no va a parar Aquí vamos a traer Todos los truquitos Que siguen funcionando Y demás Y pues lo mejor Para vosotros Así que nada chicos Ahora sí que sí Me voy despidiendo Un saludo enorme No olvidéis del sorteito ¿Vale chicos? De aquí al miércoles O así Les estaré informando A quién le voy a dar Pues esa cuenta de Play 4 Y la cuenta de O el cheteo De una cuenta de PC ¿Vale? Así que nada Un saludo enorme Cuídense Nos vemos pues En el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!